Ni una llamada, ni una palabra, ni una razón, ni una expresión, no dijo nada Me duele mucho su vertida, pero lo que más me duele es no saber por qué Se me echó sin darme el chance, para poder convencerla, para ver si continuamos, para ver si estás llegada Se sumó como si nada, como si no le importara, lo que le faltó a lo cual, para decirme de la cara Ahora yo no sé qué he hecho, mi refugio es el despecho, pero sé bien que en la larga eso me ayudará Tengo ganas de buscarla, de encontrar, de empezar, de tocarla y de mi mamá, pero no sé dónde estás Ni una llamada, ni una palabra, ni una razón, ni una expresión, no dijo nada Tengo un solo beso de despedida Es solo el deseo de que me llame a arrepentir Tengo una cabeza y yo río pensando qué habrá pasado, por qué se fue de mi vida, por qué me habrá abandonado Tengo un solo beso de despedida, por qué me llame a arrepentir Tengo un solo beso de despedida Tengo una llamada, señorita y señorita Que fue el primer couple en el amateur, chelta couples Dice una llamada para Didier y Andrea ¡Gracias!